¡Suscríbete al canal! Las pepsi, cocas que pudieron haber en el mercado y vamos a ver... ¿Tú igual crees que es la que explota más? La coca light. ¿Cocca light? Pasaditos, vean, eso no estoy de a hacer. Ponen arriba del tubo. ¡Vamos! 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 ¡No! Uy, creo que está nomás No sé, no hizo mucho ¡Apunta a tu cara! Me voy, yo voy a utilizar la persiquic Yo voy con la light sin cafeína No, no va a salir así A mí ya va de acá ¡Dale! ¡No, fuerte! ¡No va a salir! ¡No va a salir! ¿Ya? ¿Terminó? La única que no funcionó No funcionó, ¿qué? Pexy kick y pepsi normal ¡Ven! ¡No va a salir! ¡No va a salir! ¡No va a salir!